A pulso y con mucho ingenio, estos hombres y mujeres expusieron en el parque principal del municipio Dulce los productos con los que destacan las cualidades de los florideños en este ringlón y además consiguen el sustento para sus familias. Esto llevo de toda la vida, como unos 30 años. Gracias a Dios, mis papás me dejaron ese regado del tejido, he trabajado en mi tejido, con eso le hago esto de mis hijos. Walter Camboa hace parte de los 28 integrantes activos de la Asociación de Artesanos de Florida Blanca organizada en el 2001. Explica que a pesar de que muchos colegas han desistido debido a las exigencias de esta bella labor, él persiste, siempre apasionado por sus cerámicas. Dependemos de las ferias nacionales, nos toca estar saliendo, estar pendiente de las ferias, toca correr con gastos de fletes, hospedaje, alimentación. Lo más lindo, hacer las cosas con amor, con cariño, para uno como artesano que está fabricando y se le olvida todo, es hermoso, es hermoso. Para Yemerson Hernández, su emprendimiento con el café Santa Cecilia, cultivado en la vereda La Judía, es una manera de rescatar las tradiciones ancestrales. Tostamos el café en una paila de barro, fogón de leña, lo típico de una cocina campesina santanderiana. Y coincide con otros artesanos en que esto es un asunto de amor al arte. La vida puede ser la misma, solo que con un poquitico más de pasión por las cosas que hacemos, de gusto, y nada, teniendo eso nos hace fuertes. Adrián Burgos labora habitualmente en una empresa de mensajería, pero también participó en la feria artesanal en compañía de su hijo Juan David. Yo lo empecé a hacer como un hobby, todo lo que yo hago siempre ha sido un hobby, ¿sí? Entonces yo creé una página en internet, en Facebook, y la gente empezó a ver las cosas, entonces empezaron a preguntarme. Pues ya empecé a venderlos y ya alguien me dijo, no, eso puede ser un negocio, entonces fue un hobby que se convirtió en negocio. En cada uno de ellos se destaca el interés por mantener las tradiciones y la cultura de cada generación a través de los trabajos manuales. Gracias por ver el video.